¿Qué es el FBI? Viví experiencias sumamente interesantes. Siendo procurador, creé esa pequeña policía, pero para crimen organizado. Ya no con 3.000, sino con 30, 40 jóvenes graduados universitarios. Había psicólogos, informáticos en todas las áreas. Y la idea es que tú puedas tener una policía primero preparada. Segundo, con pruebas psicológicas, de competencias que verdaderamente puedan hacer las cosas bien. Y en tercero, tú dijiste que una policía que vigile a la policía. Sí, independencia. Tendrían que ser sometidos a un polígrafo de manera constante o detector de mentiras. Y cuarto, tienen que sentir orgullo de lo que son y, en consecuencia, beneficios económicos y todo lo que requieren. Cuando empezamos el programa, y yo hablaba de la exportación, porque aquí hay mucha gente siempre negativa y dice, ahí va la demagogia, eso nunca se puede, en este país nada se puede. Y la gente negativa es que trae lo negativo, por eso tú tienes que siempre tener una actitud hacia la vida. Aquí hubo una policía que se llamó la MET, cuando Hanlet Herman, y fue exitosa, y la gente la respetaba. Y esos muchachos eran ejemplos. Y cuidado si uno de ellos le cogía un peso. Es más, nadie se atrevía a darle un peso a cada uno de ellos. Y eran dominicanos, serios y honestos, como la mayoría de los dominicanos. Aquí se creó los agentes penitenciarios, igual, en sentido general, salvo algunos errores con una dignidad, honestos, con una mística. Entonces, no es verdad que los dominicanos no servimos, no es verdad que los dominicanos no podemos. Sí, podemos ser el país mayor exportador de productos agropecuarios de todo Centroamérica y el Caribe. Sí, podemos tener una policía honesta, decente y eficaz. Y sí, podemos seguir creciendo. Hoy, República Dominicana recibe más de 7 millones de turistas anuales. Somos, después de México y de Brasil, el país más exitoso en materia de turismo. Y yo creo que eso es importante y nosotros tenemos que sentirnos satisfechos. Y así yo abogo por una dominicanidad, no que se concentre en prejuicios ni en resentimientos, sino una dominicanidad que se concentre en el orgullo de que con trabajo, con esfuerzo, con solidaridad, nosotros podemos lograr las cosas. No una dominicanidad que crea que todo es para que nos los den y que todo llegará como un mango bajito. No, una dominicanidad como la mayoría de nosotros, ustedes que trabajamos y que sabemos que con el trabajo se pueden lograr los resultados esperados. Brito, ¿a no? Mañana. Muy bien, muy bien. Mañana, mañana. Lógicamente que le damos la buena noche a Francisco Domínguez Brito. Aquí vamos nosotros de robo porque son uno, dos, tres contra uno. Llegó el mensaje. Sí, llegó el mensaje. Dale la bienvenida y manifestarle un otro agrado de tenerlo con nosotros. Y yo me conformo con dos cosas, Francisco Domínguez Brito, con dos cosas nada más. Primero, quiero que me hable del público que te acompaña, los compañeros que te acompañan, porque entre ellos veo a alguien que siempre me rememora a mí. Y yo realmente no entiendo por qué. Antonio Machado, un gran poeta español, caminante no hay camino. Me refiero a Antonio Peña Mirabal, que está en el equipo. Y número dos, la opinión suya de un tema que mañana tiene que desentrañarse y resolverse, que es el tema de la ley de extinción de dominio en el Senado. Esas dos cositas. Primero, ojalá que se le pueda hacer un paneo también a todos los que están aquí con nosotros. No voy a mencionar los nombres, son muchos. Pero qué orgullo siento de cada uno de ustedes. Qué orgullo siento de su trabajo. Y sobre todo también una juventud que está coordinando los distritos. Salvo César Moya, que yo creo que es el más, que tiene más edad de todos nosotros. Pero de verdad que yo siento un gran honor. Es un gran equipo. Aquí hay personas que no están. Hace tanta falta. Bienvenido Pérez, alguien que queremos. José Arturo Tatis, que no está aquí también. Silvio, que nos acompañó todo. Silvio Durán. Pero que se tuvo que quedar con su hermano en la última actividad que sostuvimos ahora. Mencioné a José Arturo Tatis. No voy a mencionar a Víctor Suárez de los Santiago. Porque ya, bueno, está en Santo Domingo. Pero todo ese equipo de dirigentes del partido. Pero yo no veo del Moya, los Miguelitos. Pero ahora, mira. No, el más joven de todos. No fue el que más. El más joven de todos. Sí, 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 sí. Y de otros compañeros y compañeras que no están, como Angiolino, como Hilario. Angiolino es el alcalde del Tamoril. Como Fermín. José Regidón. Miguel Junior. José Torres estaba aquí, pero... Y Bélgica tuvieron que retirarse porque estábamos desde muy temprano. Pero mucho, mucho, mucho orgullo. De la ley de extinción de dominio, me alegro. Y aquí quiero resaltar el trabajo que hizo un santiaguero, Víctor Suárez. Porque la ley vino con muchos vicios en el Senado, con muchas confusiones. Y él jugó un rol muy importante en buscar un consenso. Y hoy la Cámara de Diputados lo aprobó a unanimidad. Y creo que en el Senado se iba a conocer hoy. No sé cuál fue el resultado. Perdón, el resultado fue que ellos pidieron 24 horas. Es decir, mañana convocaron para decidir ahí, que yo creo, lo mismo que usted está diciendo. Pero le cambiaron 40 puntos. Bueno, los diputados. Pero fue unánime. Eso fue una unidad que hay que tomar en cuenta. Entonces, mañana se decide. Después ellos lo anunciaron esta tarde. Así es. Y siempre resaltar, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados no es de mi partido. Pero tengo que reconocer en Alfredo Pacheco su visión de Estado. Y su rol de conciliar y de buscar una solución a todo este proceso. Y eso dice muy bien de la democracia dominicana y de él como presidente de la Cámara de Diputados. Que la gente entienda. Hay una herramienta que se llama la ley de lavado para perseguir, decomisar e incautar los bienes obtenidos de manera ilícita. Cuando la ley de lavado no puede, debe existir otra ley para perseguir el bien. Cuando yo no puedo perseguir a la persona, tengo que crear mecanismos para perseguir el bien. Por eso se llama extinción de dominio. Extinguir el dominio, la propiedad. Extinguir la propiedad. Es una ley que yo, como Estado, digo, extingo tu derecho de propiedad, elimino tu derecho de propiedad y lo paso al Estado porque lo adquiriste ilícitamente. Sobre todo es una ley muy fuerte contra la corrupción y más que nada contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y voy a decir algo aquí que no... Porque alguien me preguntó, ¿tú estás de acuerdo? No, tú te opones. Y yo le dije, yo no me puedo oponer porque fue a solicitud mía, como senador por Santiago, que se puso en la Constitución que debemos aprobar una ley de extinción de dominio. Así es que para mí significa mucho que se apruebe. Brito, hay una gran preocupación, sobre todo en los peledeístas, luego del 16 de octubre, que haya una división. Porque aún ustedes hicieron un acuerdo, los seis candidatos, de que el que saliera vencedor o ganador iba a apoyar a los demás. Pero siempre se piensa que fulano puede decir que le hicieron fraude, que pasara como lo que ocurrió con Leónel Fernández. Y entonces, si el PLD se destruye, ellos piensan que no van a tener una oportunidad de un 2024. Te entiendo, pero yo confío primero en la madurez de todos los dirigentes del partido para que hagamos un proceso transparente y diáfono. Segundo, confío en toda esta energía que hay dentro de nuestra institución, validando comités intermedios, comités de base, en una movilización constante. Tercero, espero y confío en la madurez de los aspirantes presidenciales, que si no logran sus resultados esperados, que simplemente lo asuman con responsabilidad, que el mundo no se acaba ahora, que siempre habrá un mañana, y que ellos tendrán oportunidades. Yo, de mi parte, de ser acogido como el candidato del PLD, lo primero que haría es precisamente abrir las puertas a los demás contendientes y decirles que este partido es de todos nosotros y que el gobierno que encabezaremos también será un gobierno abierto, sin exclusión, y que en consecuencia tenemos que trabajar de manera unidas, porque aquí hay cosas más importantes que nuestros intereses. El país no va bien, cada día sentimos que las cosas se van de las manos. Hay mucha mentira, si se quiere, en las propuestas gubernamentales. La credibilidad comienza a erosionarse. El año que viene siento y percibo que será un año muy difícil. No veo cómo vamos a manejar el tema de la inflación cuando estamos promoviendo la importación. No veo cómo vamos a mejorar el tema de la seguridad ciudadana, porque, ojo, antes la mayoría de los delitos que aquí ocurrían eran muchos jóvenes para buscar y satisfacer una vanidad. ¿Qué quiero yo decir con esto? Para comprar el celular de marca, los tenis de marca, la ropa de marca. Y a mí me llamó mucho la atención, estando yo en Capotillo hace unos días, cómo había un joven... Perdón, en Capotillo de la frontera o en la capital. No, de Santo Domingo. Ah, en el barrio, sí. Cómo él decía, él era una persona no muy, digamos, virtuosa, en el sentido de que era una persona que no trabajaba, que vivía siempre consumiendo alcohol, lo poco que conseguía, consumiendo drogas. Por eso no es un parámetro, pero lo estoy diciendo, el hecho. Y él decía, mira, yo conseguía lo que alguien me daba aquí en el barrio, pero yo vivo con mi mamá, que tenía una tarjeta de solidaridad. Y vivo en la casa también con mi hermana, que tiene tres niños, y también tenía una tarjeta de solidaridad. Y los precios eran más o menos asequibles. A los dos le quitaron la tarjeta de solidaridad. Y él decía, mi familia se está muriendo de hambre. Yo voy a salir para acá y hacer lo que haya que hacer para que ellos coman. Y cuando comienza el delito ya para comer, para mantenerse, ese sí es sumamente peligroso, porque ese se expande, ese es rueda, ese es muy difícil de manejar desde el punto de vista de una política criminal. Muy, muy difícil, muy, muy difícil. Y yo por eso me preocupa el devenir del próximo año. Las inversiones públicas, en sentido general, están paralizadas, salvo las que se han obtenido con préstamos. Hemos y seguimos cogiendo dinero prestado para guardarlo en el Banco Central y en el Banco de Reservas. Hay 150 mil millones de pesos en la banca ahora mismo que no se mueve. Estamos pagando intereses altísimos en el exterior por esos préstamos y el dinero no lo usamos. ¿Pero cómo guardar? No se entiende. ¿Cómo que no se usa? ¿Cómo que están guardando? No se entiende. ¿Pero para qué? Nadie sabe. Yo discutíamos con algunos economistas del PLD y decíamos, ¿cuál es la razón de que el gobierno coge dinero prestado para pagar intereses, guardarlo en caja, no generando intereses y perdiendo todo ese dinero? Es como si yo fuera a una cooperativa o a un banco, cojo dinero prestado para guardarlo en una gaveta. Y entonces uno especulando decía, primero, no saben ejecutar el presupuesto. Esa es una posibilidad. Porque, por ejemplo, creo que el INDRI ejecutó el 6% del presupuesto el año pasado. Obras Públicas ejecutó el 30% del presupuesto. Yo sé que la gente no me entiende mucho, tal vez lo que estoy diciendo. Es que para que un gobierno ejecute el dinero, aunque esté el dinero ahí, hay que cumplir con unos procedimientos. Y si tú no lo cumples, perdiste ese dinero. Y ese dinero vuelve otra vez al sistema. Entonces, ojo, esa es una posibilidad. La otra que decíamos, es que son tan tontos, tan torpes, tan inectos. Y perdónenme, yo no uso estos epítetos. Lo digo por defender al gobierno. Y decir, no, es que no lo son. Porque hay gente muy preparada. Entonces, es guardando ese dinero para la campaña electoral. Pero luego está el otro tema. Hay demasiado para guardarlo para el año que viene. ¿Para la reelección? Sí, para la repostulación. Para la repostulación. Pero hay una tercera. ¿Qué está sucediendo ahora en el Estado Dominicano y en el mundo? Que los bancos centrales están recogiendo el dinero. Cuando hay mucho dinero en la calle, hay mayor inflación. Porque hay más dinero consumiendo celulares, el agua. Entonces, lo que se hace es que tú sacas dinero, la gente compra menos y los precios pueden bajar. Porque se reduce la demanda y, en consecuencia, hay una disminución de los precios. Pero si, por un lado, el gobierno está sacando dinero de la calle, va el gobierno a tirar esos 150 mil millones a la calle. Si no lo puede tirar porque generaría inflación, entonces, ¿para qué coges prestado? ¿Para qué pagas intereses? Si tú te fijas, cualquiera de las tres variables, ninguna me escuadran. Ninguna. Yo, personalmente, no entiendo cuál es el manejo de Estado que se está haciendo con los fondos públicos. Sea el que sea, el único que está perdiendo es el pueblo dominicano. Pero hay economistas que dicen que a doblar la esquina ya no espera una reforma fiscal. Y si eso es verdad, entonces, en 2023, ¿cómo te pregunto? ¿Y cómo tú le dices a la gente ahora que tú le vas a poner más impuestos? ¿Cómo tú le dices a las empresas que tú le vas a poner más impuestos? Cuando hay dificultades, cuando ha disminuido la venta, cuando hay serios problemas en la economía y una crisis. Yo creo que al gobierno no se le va a ocurrir ninguna reforma fiscal. Lo ha hecho de manera indirecta y no ha sido honesto. Por ejemplo, la tarifa de la electricidad. Ustedes lo saben, a todos nos ha llegado multiplicado por mucho la electricidad. ¿Quién lo aguanta? Y entonces, más apagones y más precios altos de la electricidad. Y veo que entonces el superintendente de electricidad se sube a casi un millón de pesos los salarios. Y eso no es una burla. Y eso no es una falta de respeto a gente que no está comiendo tres veces al día. Y esas son las cosas que nos mueven a pensar que el año que viene será un año muy difícil porque el gobierno no ha encontrado la forma de cómo echar hacia adelante. Y ni hablar de que nos olvidamos de grandes retos. Por ejemplo, en el sistema educativo. Esta es la hora que ni siquiera tenemos clases cinco veces al día. Esta es la hora que las jornadas extendidas, como tal, no solo que no evolucionaron como debieron evolucionar y que eso se tomaba a su tiempo, sino que ha ido desapareciendo. El tema de las estancias infantiles, que es uno de los temas para mí prioritarios. Yo estuve en Nago hace dos fines de semana. Y da grima tú ver dos estancias terminadas, un 90, 95%. Dos años, tres abandonadas, dos años abandonadas. Otras que están terminadas ni siquiera han contratado el personal. Pero están funcionando las que es. Muchas de las que funcionaban se detuvieron. Y otras que debió, porque la idea no es ni siquiera que funcione la que estaban. Es que sigamos cada año avanzando. Porque teníamos 350.000 niños en estancias infantiles. Sea en estancias fijas, en un local del Estado, o en otros tipos de instancias que se hacían en los hogares. Donde tú contratabas a una madre de familia y llevaban 5, 6, 7, 8 niños y tú le pagabas una mensualidad. Pero todo eso ha disminuido. Y hoy, ¿cuántos niños tendríamos? 20, 30, 30.000 en estancias infantiles. Entonces, es un retroceso, es un deterioro que estamos viendo en la administración pública. El gobierno tiene que sentarse, tiene que planificar, tiene que ver cuáles son las prioridades que tenemos. Tiene que olvidarse de complacer a algunos sectores. Hoy es un momento de apoyar al productor nacional. Hoy es un momento de lograr alimentos baratos para el pueblo. Hoy es un momento de olvidarnos de Rudolf Guiliani, el gran sabio de los Estados Unidos que iba a reformar la policía. Y olvidarse el presidente de todo lo que él dijo que en un año iba a bajar el crimen un 60% de que iba a tener tal cosa y tal cosa y tal cosa. Mentiras, mentiras como fue la doble en la solidaridad, mentiras como tantas otras que se han dicho. Olvidémonos de todo eso. Perdonemos incluso que nos engañaron. Nosotros lo que queremos como dominicanos y dominicanas es que impere la racionalidad, el optimismo, las políticas públicas sanas y coherentes y que nosotros podamos avanzar como nación. Francisco, pero... Antes, con la misma pregunta de ahorita, ¿cómo va a ser la convención? Porque hay dudas. 16 de octubre, de 8 a 4. ¿Qué por encuesta? No, 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 votación. ¿Qué por encuesta? ¿Qué por encuesta que votan por el padrón? ¿Cómo va a ser? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que me gusta poner ese ejemplo. Bélgica no está inscrita en ningún partido político y ella ese día en la mañana se va a levantar con una sonrisa. O sea, yo puedo votar. Sí, y va a ir a donde ella normalmente vota o a un centro vecino. O son abiertas. Y cuando vea mi carita va a decir, yo lo quiero mucho y yo creo que él puede hacer una cosa, un buen trabajo en el Estado. Son abiertos. Y va a votar por mí. Con eso es lo que quiero decir, que aunque usted no esté inscrito en el PLD, usted puede votar. Ahora, si usted está inscrito en el PRM o en otros partidos, entonces no puede votar en ese proceso. Los únicos excluidos son ellos. Y yo le digo y aprovecho la ocasión, yo me comprometo a ser un presidente decente y decente significa mucho. La palabra decente significa mucho, significa respeto. Significa honestidad, significa ser transparente, trabajar con la verdad. Aún me perjudique en un momento determinado. Yo me comprometo a trabajar por el futuro de nuestros hijos. Y ese es el compromiso. Yo les pido a todos los que se animen ese 16 de octubre que venga, que yo no les voy a defraudar. Yo haré las cosas correctamente y yo trabajaré para el bienestar de la República Dominicana. Francisco, ya prácticamente en la postrimería de la entrevista quisiera preguntarle. Una mañana y yo no sé si... Quisiera preguntarle, aún existiendo temas para el desarrollo de una buena oposición, ¿por qué la oposición no plantea temas precisamente que sean contundentes o al menos resonantes? Mira, a veces los temas contundentes no son los racionales. Por ejemplo, yo, donde quiera que voy, abogo por transformar la política agropecuaria de importación hacia la exportación. Y hago propuestas concretas. Hice 10 propuestas concretas. A mí me gustaría que el presidente Abinader pudiera acoger esas propuestas concretas. De donde quiera que yo voy, yo siento que el tema de la seguridad ciudadana es prioritario. Y he dicho que, y lo puedo discutir, que la mejor manera de prevenir es con una persecución eficaz. Es mi posición, le he dicho, presidente. Olvídense de todo lo que le están diciendo. Yo le propongo a usted. Primero, contrate 3.000 hombres y mujeres. Que son más que lo que tiene hoy la investigativa. Búsquelo lo mejor de los militares, de los policías, pero todos regresados de academias o de universidades. Sométalo a las pruebas. Sométalo a un polígrafo. Y vamos a construir una nueva policía. Vamos a empezar de cero, presidente. Vamos a darle salarios dignos. Vamos a someterlo a un programa de evaluación de desempeño. Aquí en Santiago, ¿cuántos homicidios han ocurrido en todos estos días? Yo quiero saber cuáles tienen una solución y cuáles no. No, ¿dónde están los presos de cada uno de ellos? ¿En cuáles hay impunidad? Yo trabajaba mucho las estadísticas. La mayoría de los casos de asesinatos en la República Dominicana, ya hablo más del 50%, ¿qué es un asesinato? Es algo planificado. Un homicidio, la mayoría de los casos son de un pique, de un enojo, son fáciles de distinguir, pero el asesinato no. Pero la tasa de impunidad en materia de asesinatos en la República Dominicana es enorme. Entonces, yo quiero un programa de evaluación de desempeño para esos casos. Pero yo quiero que en Cienfuegos, si se robaron un tanque de gas, la gente se anime a poner una querella, porque sepa que el tanque de gas va a aparecer. Pero ya la gente no pone querella. Si a ti te roban el inversor de tu casa, tú vas a ir a la policía. ¿A qué? Si a ti te roban... A mí me robaron y no fue. Pero, ¿a qué vas a ir? Nadie va a ir. Nadie va. Nadie del que me está oyendo va cuando le roban en su casa. Mañana le robaron y fue. Bueno, es una excepción. Y no pasó nada. Él es iluso. No, no, pero... No, ya él es iluso. Ya él no va si le roban otra vez. Óyeme. No le hicieron caso. Y si aparece. Y si aparece. Esa persona que va, tienen que ir 20 veces. Se desencanta. El ladrón lo acusa. Le dice que lo amedrenta. Todo eso tiene que cambiar. Y son de las propuestas que yo tengo. No podemos seguir así. Tenemos que transformar. Hay que atreverse. Y son propuestas para mí contundentes, porque tienen que ver con la cotidianidad de la gente. Yo he dicho mucho en materia de migración. Aquí hablamos muy duro. Yo aquí veo a una familia en Santo Domingo que habla muy duro del tema. Pero nunca dicen la verdad. Nunca dicen la verdad. No, y lo pusieron a venir. La verdad, ¿tú sabes cuál es la verdad? Y no pasó nada. Que todo aquel ciudadano haitiano, todo ciudadano haitiano que no tenga pasaporte, que quiera venir a la República Dominicana, con 10 mil pesos entra, repartiendo de lado y lado. Ahora, aquí hay un especialista en migración. Yo le voy a hacer una pregunta. Que va para los premios Guinness. ¿Cuál es el único país del mundo? Fíjense, el planeta tiene muchos países. ¿Cuál es el único país del mundo que nunca le ha negado una visa a un ciudadano haitiano? O a un ciudadano de un país determinado. ¿Dígamos? República Dominicana. Yo me atrevo aquí, mire. Ya que no contestó, contesté yo. Yo me atrevo aquí, delante de ese elefante, a decir que no existe, no existe un solo ciudadano haitiano que se le haya negado la visa para venir a la República Dominicana. ¿Y ustedes saben por qué? Porque es que ni siquiera tienen que ir al consulado. Es que va un buscón y lleva el pasaporte y le ponen un sellito. Es que cuando yo voy a Estados Unidos a Europa, yo tengo que ir y decir cuál es mi cuenta de banco, a qué yo voy. Hasta el vuelo me lo piden. Pero no, República Dominicana nunca le ha negado la visa porque lo que vale es un sistema que viene desde Trujillo. No voy a decir que sea penalizado por la ley, pero no es justo. ¿Por qué aquí hay una migración que nos preocupa? Porque el negocio y la corrupción se apodera de las instituciones públicas en una tradición inmensa. Lo dicen lo que estoy diciendo hoy los llamados nacionalistas. No. ¿Por qué no proponen que se elimine el consulado de Belader o el consulado de Anzapistre o el consulado de Cabo Haitiano? Que quede solamente el de Juana Méndez y el de Puerto Príncipe. Que las visas sean personalizadas como todos los dominicanos cuando tienen que ir a cualquier lado del mundo o cualquier ciudadano del mundo cuando tienen que ir a otro país. Pues Francisco Domínguez Brito como presidente. Eso es lo que va a hacer. Hará un nuevo Cefron. Habrá polígrafos para ellos. Habrá una visión para esos militares que estén ahí que vivan con sus familias en la frontera. Habrá cierto confort para ellos. No serán personas que irán allá a buscársela. No serán como un amigo, que yo sé que allá vamos tarde, que le pidió al coronel, señor comandante, yo le voy a dar cinco mil pesos para que usted me deje patrullar hoy en la noche y amanecer. Oye, qué valentía, qué sentido patriótico. Así no. Y esos serán los cambios que yo haré como presidente de la República. Una última pregunta de Víctor Mañana. Pero antes, el señor Di Plan de Cotuí envía saludos muy especiales. Dice, parece valioso compañero. Mi compañero, Domínguez Brito, dice, un gran ser humano. Dice, los hijos de Don Juan, al palacio volverán. Muy bien. Un saludo a Di Plan. Y yo quiero dar un saludo aquí que lo prometí a Cele de las Palomas. Cele es un dirigente del partido que yo quiero y aprecio en el alma. Estábamos allá en La Paloma, en un acto de la dirección. Y a él y a todos los compañeros de La Paloma, un gran abrazo. Francisco, mi pregunta es la más sencilla de la noche. Y la última. Y para cerrar. Y es, ¿por qué Domínguez Brito, frente a un Abel Martínez Durán, frente a una Margarita Cedeño y demás candidatos, ¿verdad? Aspiran a la candidatura. ¿Por qué Domínguez Brito? ¿Cuál es la diferencia? Yo diría primero porque está preparado, está formado, tiene experiencia de Estado. Yo diría en segundo lugar porque tiene una visión de hacia dónde debe ir la República Dominicana. ¿Cuál es el rol de la educación? ¿Cuál es aquella política que debemos seguir para lo que serían los jóvenes y en el futuro del país? Yo diría que Francisco Domínguez Brito porque será un presidente honesto, porque no será el dinero lo que va a llevarme a mí a hacer cualquier cosa. A que no será la fama y al creerme, ni el ego lo que motivará mi trabajo. Yo diría que Francisco Domínguez Brito porque sería un presidente que trabajaría muy, muy de lleno con una visión muy clara. Tratar de cambiar la vida de la gente para bien. Identificar al más pobre como el que requiere más de mí. y sobre todo un presidente que sabe que hay algo que está por encima de todo. Que su conciencia esté tranquila y que aquellos valores que tú defiendes y que siempre has defendido deben estar siempre, siempre respaldados por esa voz interior que debe guiarte en cada uno de estos pasos. Por eso yo pienso que debo ser el candidato y no sé si se ve feo, pero también te puedo decir que seré un buen presidente para el bienestar de la gente más necesitada del país. Muchas gracias, Brito. Gracias, de corazón. Un abrazo, cariño, de siempre. Un abrazo. Todo lo mejor para ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Hemos contado con la presencia del aspirante a encabezar la boleta del Partido de la Liberación Dominicana como su candidato. Estamos hablando del licenciado Francisco Domínguez Brito. A él nuestra gratitud por su presencia en el programa y nos vamos a un corte para publicidad. Ya regresamos. Francisco, gracias.